¿Qué creen los estudiantes universitarios sobre la naturaleza de la ciencia y de la química? Este trabajo tiene como objetivo indagar sobre las creencias que tienen los estudiantes de carreras universitarias de química acerca de la naturaleza de la ciencia y de la química. Este es esencial formar en el estudiantado la construcción sobre el conocimiento y actitudes sobre qué es, cómo se construye, cómo funciona y cómo cambia la ciencia. Numerosas investigaciones acerca de la naturaleza de la ciencia y de la química constituyen una línea de investigación como campo para la reflexión que recupera la historia de la ciencia, la filosofía y la sociología. Es consenso en que la innovación y reflexión sobre la naturaleza de la ciencia y de la química en particular redefinen y conforman un proceso de cambio y aportan aproximaciones a sus diferentes representaciones. Objetivo, conocer las creencias sobre el conocimiento científico y la naturaleza de la ciencia y la química en estudiantes universitarios de carreras de ciencias químicas aplicadas y profesorado de química. En la metodología se aplicaron tres cuestionarios a una población de estudiantes en el año 2021 de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria de la Universidad Nacional de Cuyo en San Rafael, Mendoza. Los dos primeros cuestionarios se refieren a la naturaleza de la ciencia y el tercero a la naturaleza de la química. En el primer cuestionario se refiere a cuestiones referentes a las relaciones entre ciencia, tecnología y sociedad. El segundo cuestionario se refiere a cuestiones internas de la naturaleza de la ciencia, aspectos epistemológicos y metodológicos. El tercer cuestionario se refiere a cuestiones de la naturaleza química, de la química, cuestiones de preguntas cerradas y preguntas abiertas. Como conclusiones, las creencias sobre la naturaleza de la ciencia y de la química de los estudiantes pueden considerarse ambiguas con respecto a los criterios epistemológicos e históricos metateóricos actuales. En cuanto a las actitudes y valores sobre la ciencia y la química, alterna actitudes rígidas, objetivistas y realistas en ciertos aspectos científicos, con visiones holísticas, pluralistas e integradoras en otros. Consideran consideración de la química, sus aspectos prácticos y experimentales, sus aplicaciones tecnológicas, una cierta ambigüedad sobre la relación de dependencia o no con respecto a la física y un relativo desconocimiento de los aspectos históricos y sociales de la disciplina. Estas son las referencias bibliográficas. Muchas gracias.